Soy maestra de grado, soy socióloga, soy militante del movimiento Evita y actualmente candidata de Unidad Portenia. Nosotros estamos viendo una realidad que se recrudece a tono con las políticas de ajuste del gobierno nacional. Eso, si bien en la ciudad de Buenos Aires hay una fuerte política de profundización de las desigualdades entre el norte y el suelo de la capital, desde el 2007 a esta parte, lo cierto es que estos dos últimos años esa realidad se recrudeció muchísimo con las políticas de ajuste nacional e implicó que, por un lado, que la escuela vuelva a ser ese ámbito del Estado abandonado, pero el más cercano territorialmente para los sectores más humildes de la ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces los estudiantes asisten por el plato de comida, por la vianda, por el comedor. Vuelve a ser ese lugar en lugar de lo que nosotros queremos de la escuela, que es que sea el lugar del aprendizaje, el lugar donde esos pibes, esas pibas, tengan la oportunidad de, digamos, justamente de construir destinos que no sean los preestablecidos por las sociedades desiguales, digamos. Y por otro lado, nosotros como Movimiento Evita estamos trabajando mucho con merenderos que se abrieron en esta realidad de estos últimos dos años, donde hay muchos pibes y pibas que se anotan en los merenderos, en los comedores, porque está habiendo un problema importante de falta de trabajo, de trabajo que no alcanza el salario a fin de mes, y por esos motivos es que nosotros estamos planteando tanto que la ley de emergencia que se pudo plantear a nivel nacional se pueda plantear en la ciudad de Buenos Aires, que eso implica que los trabajadores de la economía popular, que son aquellos trabajadores que están en situaciones de informalidad, que no llegan a un salario mínimo vital y móvil, consigan un salario mínimo vital y móvil a través del salario complementario que les garantiza el Estado, que tengan un ámbito paritario, que es el Consejo, que es lo que se planteó a nivel nacional, o sea, que exista una ley de emergencia social en la ciudad de Buenos Aires y que exista una ley alimentaria en la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que esta es una realidad urgente. Nosotros comenzamos un año muy difícil a nivel nacional, hicimos 11 paros como CETERA, luego desarrollamos la escuela itinerante, que fue una manera de continuar el conflicto por otros medios, de modo tal de convocar a la comunidad educativa por una pelea conjunta, porque entendemos que la pelea de la escuela no es, o el ámbito paritario no es únicamente un ámbito donde se discute salario, sino que es un ámbito donde se discute justamente las condiciones de la escuela, y por eso nos parecía muy importante convocar a la comunidad educativa para participar de la escuela itinerante, y en Capital Federal, como en tantas otras jurisdicciones, el Gobierno Nacional ha intentado poner un techo salarial del 18%. Nosotros hemos reclamado el ámbito nacional, el ámbito de la paritaria nacional, y a su vez hemos realizado ya dos paros de la ciudad de Buenos Aires, uno antes del receso escolar y uno luego del receso escolar, exigiendo un salario digno, un salario que compense la inflación que hubo, un salario que compense la devaluación, un salario que compense los tarifazos, etc. Eso en relación a lo salarial propiamente de la ciudad de Buenos Aires. A su vez nosotros estamos en un panorama, en una situación en la cual hemos vivido 10 años de macrismo en la ciudad. A lo largo de esos 10 años el macrismo ha bajado el presupuesto en un 10%, en realidad para ser más exacta un 11%, porque el presupuesto en el 2007 era de un 30% y actualmente es de un 19%. Y eso impacta directamente en las condiciones de la escuela, en los recursos con los que contamos los maestros y las maestras para llevar adelante la tarea, en las condiciones de infraestructura de la escuela que son paupérrimas, que muchas veces ponen en peligro la seguridad de los chicos, de las chicas, de los docentes que transitan todos los días por las aulas. El macrismo ha pintado toda la fachada de las escuelas de un color verde espantoso, a mi modo de ver, ¿no es cierto? Pero solamente la fachada de las escuelas. El estado de las aulas, de los patios, es peligroso incluso. Y eso es consecuencia de desinversión, de su ejecución del presupuesto. Y en la actualidad estamos atravesando dos conflictos muy fuertes. Uno de ellos es correr la dependencia del Ministerio de Educación a una gerencia operativa, a los profes de idiomas, que eso, a nuestro modo de ver, está vinculado con quitarle el convenio a esos profes de idiomas, correrlos del estatuto del docente, que es una garantía de derechos de lo que supimos conseguir durante muchos años. Y entendemos que este es un principio que puede llevar a profundizar esta línea con los profes curriculares, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un proyecto que es el de secundaria del futuro, que lo que se propone es que en quinto año no haya materias curriculares, no haya carga horaria curricular para los estudiantes, sino que hayan unas pasantías que le garantizan fuerza de trabajo a las empresas, que le garantizan una reducción de costos laborales a las empresas, porque no tienen que pagar ni vacaciones, ni aguinaldo, a un sector trabajador. Y, digamos, termina siendo perjudicial a nuestro modo de ver a la formación de los estudiantes. No es que estemos en contra de la vinculación entre la educación y el trabajo, pero entendemos que esto es más beneficioso para las empresas que para los propios estudiantes. Digamos, que es una reducción de los costos y una ampliación de la ganancia para las empresas y para los estudiantes es, digamos, se les quita todo el trayecto formativo del quinto año. Y a su vez implica también la pérdida de trabajo de los profes, que tienen cargas horarias en quinto año, que verían reducidas sus horas de trabajo también. Por ese motivo es que los estudiantes están organizando una movilización y, a su vez, el sindicato del cual formo parte, que es la UTE, está organizando una jornada sobre este proyecto, para discutir este proyecto del macrismo con los profesores y las profesoras. Nosotros, como Unidad Portenia y, particularmente, como Movimiento Evita en Unidad Portenia, estamos planteando que hay una falta de vacantes que perjudica a los niños y a las niñas de la Ciudad de Buenos Aires y también, fundamentalmente, perjudica a las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, que, en general, culturalmente, somos las que nos hacemos más cargo, si se quiere, de las tareas de cuidado de nuestros hijos. El gobierno de la Ciudad, al año pasado, planteó que son 11.000 las vacantes que faltan para los niños y las niñas. Sabemos que más de 6.000 corresponden a maternales y escuelas de nivel inicial. Y eso es una realidad muy latente, muy urgente para cualquier familia y, en particular, para el desarrollo laboral de cualquier mujer que quiere desarrollarse plenamente, que quiere desarrollarse en términos de igualdad, que los varones. Porque, nada, tienen que quedarse a cuidar a sus hijos o intercambian parte de su salario para que alguien los cuide o pagan una escuela privada a sabiendas, o, perdón, digo, las escuelas privadas conocen muy bien la demanda que hay de vacantes y, por lo tanto, los costos de las cuotas son altísimos. Nosotros, en ese marco, estamos planteando una ley de emergencia en las tareas de cuidado para que, digamos, se note el carácter de urgente y necesario de esta situación como propuesta para los niños y las niñas y como, también, propuesta para las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, necesariamente, implica que el Gobierno de la Ciudad construya escuelas, porque, la verdad, es que lo que sucede de fondo es que faltan las escuelas para la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos que haya un Ejecutivo de la Ciudad que construya escuelas. Nosotros, desde el Legislativo, podemos exigir eso, podemos impulsar eso y, a su vez, construir un proyecto alternativo de Ciudad a la par que posibilite un Gobierno de la Ciudad con una impronta más popular, con una impronta más inclusiva en nuestro hacer política, ¿no es cierto? Y, no, y déjame decirte también que esas 11.000 vacantes son un dato del propio Gobierno de la Ciudad. Esto quiere decir que nosotros no tenemos datos nuestros de la falta de vacantes porque, desde la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad centraliza la totalidad de los datos. Entonces, también, puede ser 11.000 vacantes las que falten, como pueden ser muchas más también. Siempre tratamos de reconocernos como jóvenes trabajadores. No necesariamente entendemos que la identidad juvenil, por sí sola, como en Telequia, es el motor de la historia. Entendemos que somos una juventud trabajadora. Como tal, a su vez, yo creo que, por más de que estemos viviendo un momento del campo popular de mucha fragmentación, de muchísima fragmentación, de muchísimo, digamos, de mucho juzgamiento por parte de los medios masivos de comunicación, por parte de una estrategia liberal que pretenda ponernos en lugares a los cuales no nos corresponden, como por ejemplo el de la corrupción. Me parece que tenemos que salir para adelante profundizando los debates. Yo no le tengo miedo al debate, creo que nosotros no somos una fuerza que le tengamos miedo al debate y creemos que justamente la posibilidad de unificar un campo popular será en función de que llevemos esos debates adelante y no lo contrario, digamos. Será en tanto y en cuanto que podamos profundizar esos debates respecto de las cosas que nos endilgan y las cosas en las cuales quizás le pifiamos nosotros y que podríamos haber tenido mucho más arraigo territorial, por ejemplo, del que tuvimos, y contrarrestar una embestida mediática que, por supuesto, son parte de sus cualidades, cualidades siendo absolutamente benévola, no es cierto, pero son parte de sus características, son parte de sus supuestos, ¿no? O sea, me parece que podríamos haber contrarrestado esa embestida mediática con mucho más arraigo territorial, con mucha más articulación entre nosotros, con mucha más generosidad a la hora de hacer política. Creo que la generosidad es una cualidad que nos falta, que tenemos que poder entender que nadie se salva solo, como decía Paulo Freire, que tenemos que pensar que la burocratización en la política nos hace muy mal, nos hace muy mal, que el único héroe es colectivo y que en ese marco no hay que recostarse tanto en lo propio, sino también convocar a lo ajeno, poder hablarle a lo ajeno sin tener ese vicio de la endogamia. Creo que hay un montón de cosas para pensar, tanto respecto de cómo contrarrestar aquellas cosas en las cuales cambiemos fuerte, como aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que ajustar algunas cosas para salir para adelante, por supuesto, pero entendiendo que es en tanto en cuanto podamos profundizar en esos debates que vamos a salir para adelante y no tapándolos en la alfombra. Me parece muy importante eso. Entiendo que la posibilidad de construir una gran unión nacional será en función de dar esos debates. Es un momento difícil para la militancia, es un momento de mucha fragmentación, es un momento en el cual nos endilgan cosas que no somos, que no queremos ser y mucho menos. Y me parece que los militantes tenemos una responsabilidad muy grande de convocar a la juventud a que se siga enamorando de la política. Es un momento donde la política creo que es lo que está más puesto en cuestionamiento. La movilización del viernes pasado por Santiago Maldonado fue un ejemplo de eso. Cambiemos con boca a desmovilizar, con boca a ensuciar la política, con boca a embarrar la cancha. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente volver a presentarle a los pibes, a las pibas, a la juventud, a la política como una herramienta de transformación de las injusticias sociales. Y en ese sentido, para muchos de nosotros es una modalidad de vida, es algo que nos convoca, que vivimos con felicidad, que nos vivimos con tristeza, que vivimos con mucha alegría. Y me parece que tenemos que saber convocarlos a los pibes a eso, justamente. En un momento difícil, pero que los pueblos salen adelante y tenemos que hacerlo con esa seguridad.